El Pájaro del Vino Los duendes de las barrancas cantan peleándole al sueño La sombra de matapollo cuidando el agua sin dueño A misa llamando el gallo, rezando frente al lucero Un padre nuestro y un credo para un fin aguitarrero Humilde tierra caliente, corazón de leche iguana Con un maili milagroso para apaciguar las almas Hondoja vuelve la noche en donde vive la patu Guitarreando pa' que llueva, bailando de rato en rato Suelta el grito el almamula, estremece el horizonte El sacchallo entre las barbas, llora la muerte del monte En el horno carbonero, quita la cita su chala Vencidos carros fleteros, cortando balas picadas Humilde tierra caliente, corazón de leche iguana Con un maili milagroso para apaciguar las almas Un maili milagroso para apaciguar las almas Un maili milagroso para apaciguar las almas